Una buchita, una buchita ¡Claro que sí! Ya estamos en vivo y en directo Vivo y en directo y ya estamos ¡Qué emoción! Ahora sí que estamos entrenando músicos directamente Sí, directamente desde Ecuador, desde Ecuador Desde México para todo el mundo ya llegó Vivo y en directo Pues ya estamos, estamos en vivo y en directo Gracias, gracias, muchas gracias Por ya ponernos claro que sí El primero en conectarse debe de ser Como lo es siempre Ese es un... Este, pero nadie tiene un cafecito que me invite Una agüita o quizás hasta una chela Pues total, aquí sí, nosotros recibimos de todo Gracias, gracias Como siempre El primero en haberse conectado directamente Pues fue Fox Fox siempre un responsable Carlos Montalegre dice ¡Ya llegué! Estoy aquí desde Oaxaca ¡Ja, ja! ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Carlos Alberto Lennon Saludos desde Pachuca, de la Colonia Doctores Pues un saludo para la Colonia Doctores Seguramente tú no eres de la Colonia Doctores La Colonia Doctores Es tuya, Lennon Dice Un saludo para Liz Serrano Que ya también está Seguidora Pues un saludo para Liz Gracias, Liz, por dedicarle ese tiempo ¡Ja, ja, ja, ja! Y llega Llega, pero gritando Llega gritando ¿Quién crees que llega gritando? El panadero con el pan 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 Sí, sí Me están diciendo Me están diciendo Que no se escucha A ver, voy a pedir por aquí Tengo A ver si 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 desconectan tantito La 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 bocina A ver si desconectan la bocina Y la aumentan por favor volumen Ahí tiene Bueno, yo lo hago Yo lo hago a ver Aunque me vea yo Aunque me vea aquí Pero les voy a decir Ahí algo Digo Aunque me vayan a descubrir, ¿verdad? Pero bueno Este Les voy a decir Lo que pasa que Me están diciendo que no se escucha Perdón, ¿eh? Esto es un programa Completamente en vivo Este es un programa Completamente en vivo Y perdonen Pero lo que pasa es Que me están diciendo Me están diciendo Ahí mis amigos Que no se escucha bien A ver, vamos a ver Si 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 se escucha A ver El panadero con el pan Claro que tenían razón El panadero con el pan Y claro que tenían razón Claro que sí Porque obviamente Cuando se escucha esta canción Se tiene que escuchar bien El panadero con el pan El panadero con el pan Bueno Y también démosle Démosle un recebimiento ¿Saben a quién? ¡Príncipe gladiador! ¡Ja, ja! ¡Príncipe gladiador! ¡Ya se contactó! ¡Ja, ja! ¡Príncipe gladiador! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que ya dedicaste tu tiempo! Un poquito de tiempo Y claro que tengo que mandarle un saludo Un saludo Al superhéroe hidalguense Araña Roja Araña Roja Ya se contactó ¡Cuánta langrea! ¡Cuánta emoción! ¡Gracias Fox! ¡Fox me está diciendo Que ya se escucha bien! ¡Gracias Fox! Yo debo decirte Aquí hay un contralor Obviamente La dirección La dirección de contraloría La tiene El siamés Pero también ¿Qué creen? El director de audio Pues obviamente es Fox ¡Gracias Fox! ¡Ah! Espérense, espérense Se acaba de contactar En este momento ¿Quién crees? El gigante De la lucha libre Su majestad El colmillo blanco Y desde Ecuador Desde Ecuador Para todo el mundo Desde Ecuador Una buchita Una buchita Una buchita Y ya está Ya está Mandando saludos Colmillo blanco Le manda saludos Araña Araña roja Ok Y en este momento Se acaba de contactar Cadavérico Cadavérico Saludos títeres Que este 2020 Está lleno de salud Y éxito Te mando un fuerte abrazo También ¿Qué creen? Los saetas Ya se comunicaron Pero saetas Saetas Les tengo una noticia Ahora vamos a bailar Vamos a bailar Una canción Que se llama Muki Muki ¡Ja ja! Directamente El Muki Muki Desde Ecuador Señor señores Una buchita Una buchita Pues ahí está Esta canción Desde Ecuador Claro que sí Nos la mandaron Desde Ecuador Y nosotros Lo que hacemos Es darle un recibimiento En este momento Se acaba de conectar Señores Yo voy a decirlo aquí Se acaba de conectar Barrio Azteca ¿Qué tal? Pues ya está Le tengo Buena noticia Buena noticia No, espérense 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 Sí También se está conectando Quique Quique Montealegre Ya se contactó Y obviamente No me resta más Quique ¡Gracias por estar con nosotros! Y bueno Les tengo que decir Que ya tenemos ¿Cuántas máscaras? Tenemos Tenemos 76 máscaras ¿Pero qué creen? Se contactaron los amigos ¡Ja ja ja! Espérense Espérense ¿Qué creen? Que tuve una grata noticia Tuve una grata noticia El día domingo Estaba yo así Como hasta cierto punto Un poco triste Y de repente Recibo un audio Un audio Que lo voy a pasar aquí Y que les voy a decir algo Pedí la autorización Para pasar este audio Porque me mandaron Me mandaron saludos Y escuchen por favor Como me mandaron saludos Hola Tite Buen domingo ¡Ja ja 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 ja! ¡Wow! ¡Wow! Lo voy a hacer otra vez Y obviamente Un abrazo Un abrazo Para la sobrinita Para la sobrinita De Giovanni Giovanni Un saludo Para tu sobrinita Y obviamente Imagínense Si no lo tengo que hacer Pues lo tengo que hacer Vean Quien me mandó saludos El día domingo Escúchenlo Hola Tite Buen domingo ¡Ja ja ja ja! Pues con eso Ni modo Que no pudiera pasar Buen domingo Gracias Gracias A la sobrina De Giovanni Gracias Gracias Y continuamos ¿Qué creen? Que ya tenemos ¿Cuántas más? Ay perdón Aquí ya no le doy No le doy No le doy A ver Espérense No No Espérenme Si ya está ¿Qué creen? Teníamos 76 máscaras Pero en este momento Espérense Espérense Yolis Camargo Se está contactando Yolis Qué bueno que estás aquí Yolis Oye Yolis ¿Me estás escuchando? Yo quiero pedirte De favor Que bailes conmigo El Muki Muki Sí Sí Muki Muki Es la nueva canción Que vas a escuchar aquí Quiero mandar una felicitación Quiero mandar una felicitación Directamente al intruso junior Que está cumpliendo 33 años Como luchador profesional No me queda más que reconocer Reconocer a un grande De la lucha libre Intruso junior 33 años Pues a los cuantos años Llegaste a la lucha libre Porque tú estás muy joven Vaya entonces Mi felicitación Y un abrazo Por esos 73 años Por esos 73 años Pues está La máscara Llega en este momento La máscara Número 77 77 ¡Ja! No Pues por más de que quiero presentar La máscara 77 Pero en este momento El Yanko Dice Buenas noches Buenas noches Saludos a todos A todos Y a toda tu audiencia El Yanko Está mandando saludos Directamente Y modo que no ¡No canto! Pues aquí está la máscara La máscara Número 77 Y es de un joven De un joven Promesa de la lucha libre Allá en Tula Y se llama Obelix Obelix ya llegó ¡Ja! Aquí está la máscara La máscara No la pierdan de vista Por favor Es una promesa De la lucha libre Y él es originario De allá de Tula Y ya está aquí Obelix Gracias por esta máscara Vean por favor Que preciosa máscara Vean nada más ¿Qué crees? Pues Obelix Gracias Gracias Obelix Porque en este momento Ya formas parte De lo que es El Museo de la Lucha Gracias Títeres Siempre me pregunta por ti Y se pone feliz Al verte ¡Ja! Pues sí Debo decirte Que el más feliz Soy yo Por haber recibido Que se llama Pues aquí está Obelix Señores y señores Gracias Obelix Ya formas parte Del Museo de la Lucha Libre Es la máscara Número 77 Y pues obviamente Le tenemos que dar Un recibimiento Como se merece Obelix Bienvenido Y en este momento Tengo que hacer Tengo que hacer Un llamado A todos Que escuchen Porque también Ya llegó ¡Ja! Ya llegó Y le vamos a dar Un recibimiento Como se merece ¡Ja! 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 ¡Ya llegó! Llegó Sapla Tropibanda Sapla Tropibanda Ya forma parte Gracias Sapla Tropibanda Porque cuantos años Ya en la música Y obviamente ¿Qué creen? Me halaga Me halaga De tener aquí A Sapla Tropibanda Tuve contacto Con Rafa Monroy Tu llegamos a un acuerdo Y dijimos Vamos a apoyar A los talentos Y obviamente Ustedes no son nuevos talentos Son grupos Ya consolidados Y aquí está señores Sapla Tropibanda Solo quiero Esta canción Se escuche por donde quiera Solo quiero Esta canción Se escuche por donde quiera Es un ritmo que les traigo Se baila por donde sea Es un ritmo que les traigo Se baila por donde sea Un ritmo que les traigo Un ritmo que les traigo Sapla Tropibanda Gracias Sapla Tropibanda Por tantos años de música Y pues ya Gracias Gracias De verdad Infinitas Y pues aquí está Obelix Y les voy a presentar Otra máscara Otra máscara más Debo de comentarles Que estoy muy emocionado La máscara Número 77 La máscara número 77 También directamente Desde Tula Y aquí está otro O sea O tú Te vas a dar cuenta Hasta vas a creer Que esta máscara Ya la viste Pues claro que sí Esta Esta máscara es De Ray Panther Jr Ray Panther Jr Ya formas parte Del Museo de la Lucha Libre Obviamente toda la dinastía Panther Son grandes luchadores Y grandes Tienen que estar En el Museo de la Lucha Libre Pues aquí está Ray Panther Jr Y aquí está Se las voy a presentar Y aquí está Obelix Vean nada más Vean nada más Que maravillosas máscaras Vean nada más Ray Panther Jr Y Obelix Ya forman parte De lo que es El Museo de la Lucha Libre Y obviamente El Siamés Le está mandando saludos Al verdadero Y original Zap La Tropibanda De Rafa Pues ahí está Ahí está la fiestera La fiestera De Quique Quique ya te veo Contactado Que bueno que le Indicas un poco De tu tiempo Y obviamente No No podía fallar No podía fallar Dato histórico Dato histórico El colmillo Dice mi buen Pítere El cantante de Zap La Tropibanda También fue luchador Claro que sí Pues obviamente Fue un grande De la Lucha Libre No estoy autorizado Para dar su nombre Pero que creen Tuve la oportunidad De enfrentarlo Tuve la oportunidad De enfrentarlo Y obviamente A ver Rafa El luchador El luchador que dice La Tropibanda Que no estoy autorizado Para dar su nombre Guerrero de la noche Y golpeador Allá en el Real del Monte Y obviamente Yo hacía pareja Con Pinocho Y les voy a decir Con quien Con Tinieblas Y obviamente La Lucha Esa gran lucha Como la voy a olvidar Pero que bueno Silvestre Que me estás dando eso Y pues obviamente No me queda más Que escuchar A ver En este momento En este momento Está apareciendo Lupita Lara La reina del programa Parece que no llegaba Pero ya está con nosotros Lupita Lara Lupita Lara Nada más que todo Ya cambió Fíjate Te ausentaste Unos segundos Y quiero por favor Que bailes conmigo La canción De Muki Muki Desde Ecuador Una muchita Una muchita Una muchita Una muchita De México Que les parece mejor grupo Les parece mejor grupo ZAP la tropibanda ZAP la tropibanda ZAP la tropibanda La fiestelita La fiesta La fiesta La fiesta Apréndansela por favor Dijo Yo me acuerdo Que en alguna ocasión Dijo Místico Voy a sacar Las consentidas De místico Y si salieron Las consentidas De místico ¿Por qué no las conchentidas de títulos? La fiesterita Zap la tropibanda Desde Ecuador Y Pachu Pollo señores Pachu Pollo Ahí les va Nada más para que vean la emoción Pues ahí les va La fiesterita Aprendan el nombre de la fiesterita Zap la tropibanda señores Desde Ecuador Muki Muki Y Pachu Pollo Pues aquí ya están saliendo cosas Dice espero te haya llegado mi mensaje Pues no lo veo Gracias Títer por tan buena onda Pues aquí ya está Aquí ya está Mira está diciendo Carlos Montalegre Yo no sé Pues esto es cuestión de negocio Dice ojalá que Zap la tropibanda Pudiera grabar la fiesterita Pues yo no sé que vaya a pasar Pero lo que si yo digo es Que aquí está la fiesterita Zap la tropibanda Señores esto y sea se acabó Voy a dar ¿Qué creen? Ya están llegando aquí todas las votaciones Y obviamente ya casi esto se concreta Pero te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Dice aquí Dice Dice Carlos Montalegre ¿Qué pasó con Blanco Reventón? Primero vamos a promover Vamos a promover La fiesterita Vamos a promover Zap la tropibanda Promovemos Muki Muki Y promovemos Tropi Eh Pachu Pollo Y ahí nos la vamos llevando Poco a poco Ya lo verán Pero bueno En este momento Tengo que dar al ganador De estas cuatro canciones Kumal Kumal Que bueno que te conectas Kumal Quiero que bailes conmigo Mira a ver Tenemos una nueva rola Por favor Báilala En este momento Se está conectando Al Kumis Y bueno Tengo que decirles Algo Una buena noticia Estamos conectados Estamos Que creen Cada vez más Les doy las gracias Ah pero les voy a decir una cosa Dice aquí Todas están padres Si Pero les voy a decir ahorita Que tenemos el gran Mayor rating El mayor rating Quiero pedirles un favor Compartir Compartan el video Compartan el video A ver a ver Quiero que les den Aquí está Aquí está su teléfono Le dan click Compartir Y en este momento Vamos a llegar A todo el mundo Porque necesitamos Que desde Pachuca Hidalgo Sepan que estamos conectados A todo el mundo Entonces les pido Por favor Denle Denle Compartir Por favor Compartir Compartir Y muchos corazones Compartir Compartir Y muchos corazones Corazones Vamos arriba Corazones Corazones Nos tenemos que ir Ya nos tenemos que ir Pero bueno No sin antes decirles Que les tengo que presentar Una super máscara Otra máscara más Llevamos hasta este momento 78 máscaras Y les voy a presentar Otra máscara Ustedes dijeran Creo que hay un silencio Pues si señores Yo creo que Ustedes ya lo vieron ¿Se les hace conocida Esa máscara? ¿Se les hace conocida Esta máscara? Pues si Se los voy a decir Nada más que es De una dama Es de una mujer Es de una luchadora No la pierdan Por favor De vista ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? Vamos por menos ¿Saben quién es? Sí Es de la dinastía De cuchillo De allá del polaco ¿Y qué creen? Una grata noticia Esta es Ley de cuchillo Es la máscara De la dinastía Cuchillo Y obviamente Nos honra Que ley de cuchillo ¿Qué creen? Debo decirles que Ese cuchillo Ese cuchillo Donde quiera que estés Cuchillo Mándanos su bendición Pues aquí está Ley de cuchillo Que ya forma parte Es la máscara Número 79 79 De lo que es El Museo Hidalguense De Lucha Libre Ya iba yo a decir Hasta una marca De una escuela No Es el Museo Hidalguense De Lucha Libre Aquí está Pero antes les voy a decir Denle compartir Denle compartir Por favor Si no compartimos Denle compartir En este momento Debemos de compartir Denle compartir Compartir Ustedes ven ahí Denle compartir Y ayudenme A que lleguemos A todo el mundo Vamos a llegar A todo el mundo Debo de comentarles Que nos ven mucho En el sur de Estados Unidos Un saludo Para todos Para todo el sur De Estados Unidos Nos ven en Colombia Nos están viendo En Venezuela Nos ven en Honduras Guatemala El Salvador Ya estamos llegando Y obviamente Una parte de Europa Nos están viendo En España Un saludo A mi amigo A mi amigo El último chingón Que gracias Gracias Porque un día Se atrevió De salir Desde México Salió a España Hizo todo Y el último chingón Está triunfando Y es toda una realidad Allá Allá en España Gracias Gracias Estamos llegando A todo el mundo Un gran gusto Un gran gusto Saber compañeros Por años Participen En este proyecto Claro que sí Es muy importante Yo te quiero dar Es muy difícil Y solo para ti Es muy difícil Es muy difícil No Denle compartir Por favor Aquí están Las tres máscaras Aquí están Las tres máscaras Que nos hicieron favor Aquí está Obelix Aquí está Ray Panther Jr. Y aquí está Ley de Cuchillo Gracias, gracias, gracias De verdad, de verdad, de verdad Con enorme corazón Y obviamente tengo que dar al ganador Al ganador del día de hoy Aquí está La fiesterita ¡Sap la tropibanda! ¡El Pachucollo, señores! Les doy el ganador Pero no sin antes decirles Que le den compartir Pero les voy a hacer un reto Un reto, sí Me he dado cuenta que ya se conectaron varios políticos Les voy a decir una cosa Ya empiezan las contiendas electorales Y hago un llamado Directo, por favor A que venga un político Y que venga aquí Que venga aquí Ya hasta le hice un espacio Que venga aquí Pero les voy a decir ahí algo Yo no lo voy a entrevistar ¿Saben quién? Prepárense todos los que me están viendo Prepárense Porque al político que tengamos aquí Le vamos a hacer preguntas Yo te voy a decir una cosa Político Político No sirve de nada Si no enfrentas directamente las preguntas Pero digo ¿Te atreves? Tú andas pidiendo trabajo Y no me digas que no Andas pidiendo trabajo Y nosotros somos los que te vamos a contratar Inclusive nosotros somos los que te pagamos Pero nosotros no vamos a contratar a cualquiera Te invito a que vengas Si hola buena noche Es tarde Pero sin sueño Oscar Delucio Que bueno ¿Qué crees? Quiero que vengan los políticos A ver si no les da frío Porque ¿Qué creen? Ah Y obviamente Ya me imagino Los políticos Llevan su cámara Y sacarán todas sus fotografías Con preferiblemente Con la que la hace más vulnerable En este momento Las redes Las redes Están grandes También quiero mandar un saludo Directamente En este momento Arturo Cruz ¿Saben quién es Arturo Cruz? Pues es un periodista Es un crónico Que hace lucha Que habla de crónica De la lucha libre Es un especialista No como un impreparado Como yo Pero ¿Qué creen? Que en este momento Ya se contactó A una televisión A una televisora De aquí del estado de Hidalgo Y es el único Y lo voy a decir Que está haciendo Medios de comunicación A nivel profesional Porque yo solamente Comparto mi red Pero gracias Gracias Arturo Cruz Un saludo Y qué bueno Que hablas de lucha libre Bueno nos tenemos que ir Político Te estoy esperando Ven aquí Yo no te voy a hacer las preguntas Aquí está mi monitor Miren aquí está mi monitor Ustedes preguntan Y que el político conteste A ver si no le da frío Seguramente nadie va a venir ¿Quieres presentar un examen? Ven Y nosotros te evaluamos Señores Tengo que dar al ganador De esta noche Tres Cuatro canciones La fiestita Zap la tropibanda Desde Colombia Al Muki Muki Y tengo que dar Zap la tropibanda Y obviamente Pachupollo Tengo que dar al ganador Señores El ganador es Zap la tropibanda Señores Gracias Zap Gracias Raja Me tengo que ir No sin antes decirles Que Denle a compartir No sin antes decirles Que yo soy títere Y donde nos veamos Así nos saludamos Y ojalá Nos veamos por ahí En alguna parte del mundo Bye 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 Zap la tropibanda Esta canción Se escucha por donde quiera Solo quiero Esta canción Se escucha por donde quiera Es un video